El jueves 9 de diciembre de 2021, parte de Castro ardió en el incendio más grande en la historia de la isla de Chiloé. Una tragedia para cerca de 500 personas, las que vieron como las llamas consumieron más de 140 casas de la población Camilo Enríquez y Villa Los Presidentes. Una pesadilla para todos nosotros. Es algo terrible, pareciera que hubiera caído una bomba acá en la población. Hay que darle gracias a Dios que estamos vivos, estamos sanos y ahora a trabajarlo. El siniestro despertó el lado más humano de los habitantes de esta zona. Cientos de voluntarios ayudaron a remover los escombros y los centros de acopio dispuestos recibían ayuda de todo el país. La verdad que no hay palabras como para contener un poquito la emoción de todo esto, desgraciadamente. Pero es reconfortante ver la gratitud de la gente que con una mirada a veces te lo dice todo y te dice muchas gracias. Gracias por venir en el fondo. Este realmente es una minga, como la llamas acá, una minga de Chilota, una minga de Chiloé. Pero sí, y es lo que tiene que hacer la ciudadanía. Esfuerzos que también se dieron entre los ámbitos público y privado para reconstruir estos hogares. Lo que permitió que a menos de un año de la tragedia, el 93% de las viviendas quemadas estén nuevamente en pie. Este jueves fueron entregadas 49 casas nuevas. Hoy día podemos estar tocando nuestras casas y con emoción hoy día vamos a recibir nuestras casitas, nuestras llaves y comenzar una nueva vida. El matrimonio Moraga-Pradenas asegura estar despertando de una pesadilla. Con caras alegres recibieron su nueva casa, la que está completamente habilitada para vivir. Lo pasamos muy mal, que se los quemó nuestra casita, pero ahora con la gracia de Dios y toda la gente que nos ayudó, estamos muy felices. Este no es una casa para mí, este va a ser mi palacio para mí. Las casas que quedan por entregar estarán listas antes del 24 de diciembre, gracias a la alianza entre el Ministerio de Vivienda, desafío Levantemos Chile y la industria salmonicultora, la que permitirá en menos de un año devolver los hogares a más de 500 personas damnificadas por el incendio. ¡Gracias!